Contigo Nunca me digas adiós, no me abandones amor Nunca hubo nadie en la vida que hiciera feliz a mi corazón Cuando no estás junto a mí, te extraño tanto amor Quiero vivir a tu lado y saber que jamás tú partirás Porque estoy loca por ti, que no podré vivir sin tu amor Enamorada de ti, tan solo de ti, de tu corazón Porque estoy loca por ti, que no podré vivir sin tu amor Enamorada de ti, tan solo de ti, de tu corazón Música Nunca me digas adiós, no me abandones amor Nunca hubo nadie en la vida que hiciera feliz a mi corazón Cuando no estás junto a mí, te extraño tanto amor Quiero vivir a tu lado y saber que jamás tú partirás Porque estoy loca por ti, que no podré vivir sin tu amor Enamorada de ti, tan solo de ti, de tu corazón Porque estoy loca por ti, que no podré vivir sin tu amor Enamorada de ti, tan solo de ti, de tu corazón Música 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 Música